Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver cómo crear categorías de las aplicaciones para GenomeShell 3.8 para que les aparezca así y no como aparece de manera predeterminada todas las aplicaciones revueltas que puede dar más trabajo encontrar la aplicación que quieras utilizar Bien, para poder categorizar los iconos de las aplicaciones vamos a instalar theconf editor para eso vamos a utilizar la terminal nos vamos a loguear como superusuario con el comando su, ingresamos la contraseña de root y ahora para Fedora vamos a instalar con el comando yum install-y-dconf-editor ya que lo tengas instalado vamos a ejecutar theconf editor de la siguiente forma vamos a presionar la combinación de teclas ALT más F2 acá vamos a introducir theconf editor y presionamos ENTER vamos a buscar la siguiente ruta ORG GENOME acá vamos a ubicar la opción APP FOLDER CATEGORIES y vamos a pegar lo siguiente esto se los voy a dejar en la descripción del video copiamos esto le vamos a dar doble clic acá en APP FOLDER CATEGORIES que por defecto viene únicamente con dos categorías utilidades y varios vamos a darle doble clic y reemplazamos por el que les voy a dejar en la descripción del video esto nos va a crear las categorías de utilidades juegos, varios, oficina, internet, red, internet, gráficos, multimedia, sistema, desarrollo, entre otros ya podemos cerrar esto y ahora revisamos las categorías de GENOME SHELL 3.8 y van a ver este resultado bien, espero que este video tutorial sea de utilidad si tienes algún comentario no dudes en dejarlo en la parte debajo de este video si te sirvió la información déjame un like y si quieres te puedes suscribir y hasta la próxima